Creo que el equipo fue superado con determinación del otro lado, esa es la realidad. El culpable de esto soy yo y no lo digo de boca para afuera. Fue una semana compleja en algún sentido y en la designación del once inicial creo que me equivoqué. Hoy el equipo pierde y pierde mal.